Música Si ahora lo estamos por ver, estamos muy nerviosos Música 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 Bueno, creo que es solamente lo que vengo a hacer acá porque todos venimos a ver a Germán El cartel es por Germán porque es la novia de Germán No lo confirmó, pero todos lo sabemos Música 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 Es increíble, es igual que humilde que los videos Música Es de que me le hiciera y que me firme es libre Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.